¿Qué tal amigos de Me Llega el Mundial? Nos encontramos en el centro de San Salvador, específicamente en la 7ª avenida, para conocer cómo los salvadoreños nos preparamos para el inicio del Mundial Brasil 2014. Si bien el Mundial se juega a miles de kilómetros de aquí, los salvadoreños somos futboleros, y en las calles comienza a verse la pasión por este campeonato. Ya se pueden ver las camisetas de las selecciones mundialistas y a sus vendedores. Le tengo todo precio, hay réplicas que valen de 20, y hay de las semi-originales que valen 12, y hay de todo precio, depende del país, hay de Argentina, de Colombia, Estados Unidos, Portugal, España, de Francia, hasta nuestra selecta, el azul y blanco, ahí. Por si volvemos al Mundial en Rusia, ¿verdad? Por si volvemos al Mundial en Rusia, 2020, ¿eh? ¿2018, más? 2018. Las que más se han vendido son las de Argentina y Brasil, en especial las originales, como yo vendo, originales y vendo también réplicas. La réplica la doy a 8 y a 20 la original. Puedo conseguirla de México, Chile, todas. Solamente que pueden pasar aquí a la cuadra, la séptima, entre la calle Arce, y yo les consigo las camisas originales. ¿Una de Gran no me consigue? Una de... ¡Ah! No, 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 de esa no. De esa no, pero si vinieran, la pongo a la vista. Al salir el álbum oficial, comienza la tarea de llenarlo. Hay de a 20 centavos, de 35, de a 50, de a dólar, de dos dólares, depende de las tarjetas. Por ejemplo, si le tengo solo una, le cuestaría un dólar, dos dólares, depende ahí cómo van las tarjetas, los que cuesta que salgan, así, y así coleccionan su álbum. Le vendemos también lo que es el álbum lleno, que le cuesta 130 dólares. ¿Cuántas llevas ahorita? Como 20. 20. ¿Cuáles son las que más se ha costado conseguir? Casillas. ¿Cuál es la que más tenés y que vos decís, ya soy harto de que me salgan esto? Lionel Messi. ¿Messi? ¿Ya está harto también? Sí. ¿Qué? Yo te veo que sos del Madrid. Ah, pues sí, con mayor razón. ¿Cómo se siente usted de estar acompañando a su hijo a comprar las tarjetas del Mundial? Bueno, como padres de familia hay que apoyarlos en todo, ¿verdad? Para sacarlos libre de la violencia. Así es que, como es un pequeño menor de edad, tenemos que acompañarlo. ¿Sabe que hay un clon de un seleccionado nacional, bueno, ex-seleccionado nacional que está en el Mundial? En el álbum del Mundial. Quizá Pacheco, por eso yo dame. No, aquí está el 210. ¿Igualito a Osael Romero, si se fíjate? Bien, también. ¿No lo compraría por amañador, tampoco? Ah, no, igual. ¿Cuánto daría por esa tarjeta, sabiendo que no es la de él, sino que es la de Osael? No sé, no sé, no le podía decir cuánto diera. ¿Aunque haya amañado partidos? ¿Cómo? ¿Aunque haya amañado partidos? No, imaginé que ni sabía que Silvia había amañado partidos, no estaba enterado, no me acordaba. ¿No la compraría, entonces? No, entonces tal vez no. Quisiera que la fiscalía hiciera una investigación y yo creo que el presidente de la FEDEFU tiene mucho que decir. ¿Y a usted no le gustaría ser presidente de la federación? Ah, si hubiera una oportunidad, brother. Robaría igual a él. Bueno, gracias. ¿No crees que si tendría la tarjeta de Paco Flores sería la más buscada? Porque hasta el Interpol lo está buscando. Yo creo que sí, sería la más buscada. ¿Y a cuánto la vendería si la tenés? Eh, dependiendo, hay el que me ofrezca, más la voy. Y así es como los salvadoreños nos preparamos con las camisetas, con las tarjetas del álbum y con todos los implementos para vivir de una manera más intensa el Mundial Brasil 2014. Soy Milton Aparicio y nos encontramos en una próxima ocasión. Ahora volvemos a los estudios de... Mundial Mundial.